Espíritu de Dios te hable Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Y todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Con todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él 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 Todo a Cristo yo me entrego Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él